El IMEF advierte que sería costoso ignorar el cambio Ciudad de México. El IMEF, Notimex, ejecutivos de finanzas propusieron aumentar a 13.5% la contribución para la cuenta individual de ahorro para el retiro y crear un sistema nacional de pensiones, como parte de una reforma al sistema mexicano, la cual calificaron como urgente para el país. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, Fernando López Macari, dijo que el pasivo de todos los sistemas de pensiones tiene un costo fiscal actuarial que oscila entre 80 y 105% del Producto Interno Bruto, PIB. Al presentar dicha propuesta que incluye cuatro pilares y 17 acciones, el yucateco expuso que tiene un sentido de urgencia ante la cercana probabilidad de tener una población cada vez más envejecida. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, la población de la llamada generación AFORE tiene una cotización promedio cercana a 14 años de los casi 25 años que se requieren. Así, solo 23.9% estaría en condiciones de acceder a una pensión al llegar a los 65 años, y el 76.1% restante no cumplirá con dicho requisito y no podrá pensionarse. La reforma al sistema de pensiones es prioritaria, y sería un costoso error ignorar su crítica situación actual. El envejecimiento de la población y las condiciones que hoy prevalecen son un gran desafío para la próxima Administración Federal, a la que le corresponderá actuar con prontitud. Gracias por ver el video.